La baby que la metemos Brrr Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos cae Te mandamos